Nocturna más no funesta. En el día de hoy vamos a hablar sobre Alejandra Pizarnik. Flora Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda en 1936 y murió en 1972. Fue una poeta argentina considerada por la crítica como una de las artistas más inusuales dentro de la literatura latinoamericana. Estoy seguro de que muchos la conocen por su bot de Twitter, pero bueno, ahí vamos a hablar de su poesía. Tiende a ser una poesía de temática y tono bastante introspectivo, siempre como en las fronteras entre el silencio y el lenguaje. Pizarnik tuvo una infancia y adolescencias muy complicadas. Se sabe que sufrió profundamente de problemas de autoestima a causa de cómo se sentía en cuanto a su apariencia y también la comparación que establecía con su hermana. Su tartamudeo y un sentimiento de extranjería. Más adelante, estos sentimientos, sumados a las situaciones complejas por las que tuvo que pasar su familia, que era de origen ruso y judío, una vez que estalló la Segunda Guerra Mundial, van a dejarse entrever también en su figura poética. En el año 1954, después de terminar la secundaria, Pizarnik ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y después de pasar por varios cambios de carrera, pasó de, por ejemplo, filosofía a periodismo, después a letras, después a un taller de pintura, decidió abandonar sus estudios y dedicarse completamente a ser escritora. No obstante, los contactos y las amistades que generó en la Facultad de Filo le permitieron corregir y también explorar su potencial poético. Durante este proceso, sus mayores influencias del ámbito literario y filosófico fueron Proust, Gide, Kierkegaard, Joyce, Leopardi, Artaud y Mallarmé, entre muchos otros, ¿no? Fue una gran lectora, sobre todo de la filosofía existencialista, y comenzó por entonces a hacer circular sus primeros textos con el deseo de sobresalir en el ámbito literario. Estos primeros acercamientos a la escritura delinearon una subjetividad capaz de percibir los grandes problemas de su época. Pizarnik construyó un personaje poético que hacía ecos de temas como la atracción a la muerte, el sentimiento de extranjería, mucho acerca del tema de los sueños, lo onírico, y una tensión entre vida y poesía. Todas estas temáticas aparecieron en sus primeros poemarios, que fueron La tierra más ajena, en 1955, La última inocencia, en 1956, y Las aventuras perdidas, en 1958. Durante una etapa más adulta, además, este sentimiento de exclusión, que ya estaba presente, como dijimos, en su infancia, virió hacia una inestabilidad interna. De a poco, Pizarnik comenzó a alejarse de su familia y aceptar su excentricidad. Esta obsesión por su imagen la llevó a experimentar con distintos tipos de sustancias. Por esta época, comenzó su tratamiento terapéutico con León Ostrov, de quien vamos a hablar cuando charlemos sobre el poema El despertar, y, además, Pizarnik tuvo una relación muy estrecha con su terapeuta. Gracias a estas sesiones, aumentó su interés entre literatura y psicoanálisis, y también estos temas comenzaron a aparecer en su poesía. Entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó como traductora de autores franceses, como Artaud, Millot y Céseret, y trabajó como redactora de la revista Cuadernos, según algunos, gracias a la colaboración de Octavio Paz o de Julio Cortázar. En París comenzó las carreras de Historia de la Religión y Literatura Francesa, y a lo largo de estos años publicó El árbol de Diana, en 1962. Pizarnik, además, tenía varias amistades dentro del círculo literario de la época, tales como Oliveiro Girondo, Italo Calvino, Julio Cortázar, Octavio Paz, Silvia Molloy y Simón de Beauvoir. Tremendo equipo de amigos. Chiquitos los amigos. Además, bueno, muchos escritores de la revista Sur. Con ellos compartía fiestas, charlas e intercambiaba en ocasiones correspondencia. Al volver a Buenos Aires, publicó muchas de las obras que luego se convirtieron en los trabajos más destacados, como Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, El infierno musical y La condesa sangrienta. La condesa sangrienta es de cuentos, ¿no? Es el único... Sí, es el único. En el año 1969 recibió una beca Guggenheim y luego en 1971 una beca Fulbright, pero bueno, ambas quedaron inconclusas debido a que tuvo que internarse por cuestiones psiquiátricas. Finalmente, el 25 de septiembre de 1972, mientras Pizarnik pasaba un fin de semana fuera de la clínica, murió de sobredosis. Después de su muerte, comenzaron a aparecer distintas ediciones que incluían sus poemarios, como Textos de sombra y Últimos poemas, en 1982, que incluye su única obra teatral, Los poseídos entre lilas, y su única novela también, La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa. También, póstumamente, se editó el conjunto de sus textos con el volumen de Obras completas, en 1994, y sus cartas, que fueron reunidas en correspondencia en 1998. Bueno, acá tenemos una de las ediciones de las obras completas. Y además tiene varios poemas dedicados a escritoras mujeres, los cuales nos parecieron interesantes, porque algunas de ellas, de las que tratamos aquí, o vamos a tratar, como Caroline von Gunderrode, Emily Dickinson y Janice Joplin, que bueno, no es poeta estrictamente, pero sí. Pero es una artista también. Bueno, como dijimos también, queríamos resaltar que, por entonces, obviamente, los círculos literarios en el país eran muy estrechos, había distintos eventos, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que sucedía entre las revistas Sur y los otros movimientos de izquierda, que cada uno tenía su café y demás. Pero Alejandra era como bastante cercana a algunas escritoras, como Silvina Ocampo, gran escritora argentina, espero que también tengamos oportunidad de charlar de ella en el podcast. Y les recomiendo, si les interesa, que lean la correspondencia entre Silvina y Pizarnik, porque es muy melosa. Lo que pasa también, bueno, según las cosas que estuvimos leyendo, es que se han conservado siempre como más correspondencia de Alejandra, digamos, a otros de sus amigos o a su terapeuta, que las respuestas que ella recibió. No sabemos si no las conservaba, bueno, no sabemos qué sucedió, pero tenemos como más cartas de Alejandra que de Silvina Alejandra, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, son muy lindas, siempre como resaltando mucho los rasgos bellos de Silvina, tanto en cuanto a su escritura como en cuanto a su apariencia. Bueno, todos sabemos que las Ocampo eran como muy apreciadas por su belleza. Y bueno, y Sophie tiene un chisme acerca de, como una especie de triángulo amoroso entre Pizarnik, Bío y Cazares, que obviamente era el marido de Silvina Ocampo, y Silvina. No se sabe con certeza, obviamente también, esto es todo rumor, pero aparentemente una vuelta, Pizarnik le escribió a Bío y Cazares que le mande tres besos a Silvina Ocampo y luego le comentó a Cortázar como que empezaba a sospechar sus intenciones. Así que bueno, ahí la tenemos tipo homebreaker, pero bueno, nada, sabemos que... Y hay un chisme también muy triste, que es que Alejandra Pizarnik le mandó una carta a Silvina Ocampo antes de morirse y Silvina Ocampo nunca la abrió. ¡No! ¿Por qué no? No sabemos por qué. Ay, quizá ahí pasó algo y ella estaba dudando y no quería, no quería arruinar su matrimonio heterosexual. Igual Bío y ella lo estaba arruinando por otros lugares. Sí, sí, sí. Ay, yo detesto cuando lo tienen como el marido, como que se quedó hasta el final con ella. Bueno, sabemos que Silvina Ocampo falleció de una enfermedad muy dolorosa y bueno, se dice que Bío y estuvo al lado de ella acompañándola como, bueno, a lo largo de todo este proceso como que ella se sentía cada vez más débil y demás, pero bueno, también tenía sus cosas, Bío y no era un ángel. En este podcast no amamos a Bío y Cazares. El primer poema que trajimos para charlar es El despertar, incluido en el poemario Las aventuras perdidas. Primero queríamos comentar un poquito acerca del epígrafe del poema que está dedicado a Leon Ostrop, que como dijimos fue el terapeuta, el psicoanalista de Pizarnik por un año nomás. Fue un tratamiento bastante corto, pero después cuando Alejandra se mudó a París, ellos siguieron manteniendo un vínculo a través de correspondencia y bueno, hay ciertas cosas interesantes para decir acerca de la relación que ellos tenían. Lo curioso en realidad es esta cuestión de que ella empezó el tratamiento en una edad muy temprana, tenía 18 años. Sabemos que, como dijimos, ya padecía varios problemas que tenían que ver con su autoestima, problemas en su familia, pero bueno, como el psicoanálisis es como un tipo de terapia bastante peculiar, obviamente que estaba en auge por entonces quizá no tanto, ahora es como muy temprano para empezar, ¿no? A los 18 años. Pero bueno, no hay nada, para que no se asusten, no hay nada turbio. No, no, no esperen como algo morboso. Simplemente es que, bueno, se han conservado varias cartas, tenemos muchas más de Pizarnik a Ostrop que de su terapeuta a ella, que datan de este momento en el que ella residía en París. Y las cartas son básicamente un ida y vuelta de las reflexiones que tiene Pizarnik, a medida que va recorriendo la ciudad, que va como experimentando, digamos, con ciertas cuestiones que tienen que ver con que, bueno, es muy joven y está en una ciudad muy bella, así como muy llena de artistas y demás. Y bueno, y también el ámbito en el que se movían los artistas y las cosas que uno podía experimentar en relación a, bueno, sustancias, fiestas, debates literarios y demás. Sexo, drogas, rock and roll y poesía. Y lo que se aprecia un poco en la correspondencia es como una especie de salto siempre entre una Pizarnik muy emocionada por todas las cosas que está viviendo y, por otros momentos, una Pizarnik con una angustia muy profunda, comentándole a su terapeuta realmente reflexiones muy duras acerca de la vida y, sobre todo, reflexiones muy duras para una chica tan joven que uno pensará, bueno, al cabo que no vivió tanto quizá como para estar tan traumada, pero realmente como muy, muy, muy heavy. Así como, bueno, yo les traje un fragmentito muy breve de una de las cartas para que tengamos un ejemplo de qué tipo de angustias la asaltaban viviendo en esta ciudad. Ella, por ejemplo, le dice a su terapeuta Estoy tocando fondo en mi demencia, las alucinaciones se multiplican, ahora con miedo. Estoy luchando cuerpo a cuerpo con mi silencio, con mi desierto, con mi memoria pulverizada, con mi conciencia estragada. Ya este breve fragmento nos da un poquito una idea de qué eran las cosas que le pasaba por la cabeza y, además, se relacionan mucho con el poema que vamos a estar charlando, El Despertar, porque este tema del miedo para mí es uno de los temas principales del poema. Obviamente es bastante extenso, así que vamos a charlar de un montón de cosas, pero, bueno, para que tengan en mente este fragmentito. Bueno, entonces vamos a ir leyendo un poquito El Despertar y comentando algunas cosas que nos parecieron interesantes. A ver qué piensa Sophie también. Y, bueno, es bastante largo, así que tengan paciencia. Dice Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Bueno, primero que nada, esta cuestión del miedo, sí, como les estaba comentando cuando leímos el fragmentito de la carta, es principal en esta primera parte, pero se va a seguir retomando a lo largo del poema. Fíjense que en lo poquito que leí se repiten dos versos que hacen referencia al miedo, esta cuestión de qué haré con el miedo, qué haré con el miedo, y aparece en forma de un desprecio, vamos a ver, al paso del tiempo. Quizá incluso como un desprecio al crecer. Y justamente esto lo podemos relacionar con esta cuestión que veníamos charlando de si queremos hacer, obviamente, una relación con la biografía de Pizernic a una etapa muy complicada en la que ella quizá se vio lanzada a un mundo para el cual no estaba por ahí preparada y para el cual tampoco tenía quizá el soporte emocional, digamos, para enfrentarlo, ¿no? Sí, y otra cosa que pensábamos en relación con esto es un poema de Alfonsina Storni que se llama Hombre Pequeñito. En relación con esto pensábamos que en la primera estrofa hay un intertexto con un poema de Alfonsina Storni que se llama Hombre Pequeñito, donde dice, estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Y bueno, hay una lectura, obviamente, feminista de este poema, pensándolo en el sentido del lugar en donde te atrapan como mujer, ya sea un hombre en particular que te pone en cierto rol, o de la sociedad patriarcal. Y en este sentido también incluso el crecer y volverse mujer como que implica un montón de expectativas que quizás Alejandra sentía que o no las podía cumplir o no las quería cumplir y le daba miedo como este proceso, ¿no? También. Sí, tal cual, enfrentarse desde tan joven y también, como hablábamos, con este sentimiento de ya ser un bicho raro, por decirlo de alguna manera, encima sentir ese vacío de como, bueno, al fin no voy a encontrar un lugar para mí en este mundo, es muy duro, quizás en una edad muy temprana como la que estábamos comentando. Y vamos a ver que ahora, a medida que continuemos el comentario, esta cuestión del pedido, ¿no? Del primer verso, digamos, que encuentra el vocativo Señor, se va a repetir como si fuera una plegaria de que alguien la ayude o que al menos alguien la escuche. Señor, el aire me castiga el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar. Contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. Es tremendo. Es tremendo. Chicos, este poema es tremendo. A mí me pareció, o sea, la primera vez que lo leí, me pareció, no sé, como una daga en el corazón directamente. Esta cuestión de tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada, resuena muchísimo con, no voy a decir con lo que todos sentimos cuando tenemos 20 años, porque no, todos no nos sentimos así, pero sí es cierto. No, solo los deprimidos, claro. No, pero sí es cierto que hay momentos en los que uno siente que cae muy bajo, y como que mira hacia los lados y como que solo veo oscuridad, no sé cómo explicarlo. Y incluso teniendo, digamos, gente a tu alrededor que te pueda escuchar, o que te pueda ayudar, o bueno, posibilidades como para estar bien, también como que resuena mucho con esta cuestión de lo solo que uno se siente cuando está creciendo y siente que no puede cumplir con lo que uno espera, con lo que los demás esperan, no sé, me parece como muy terrible. Sí, a mí me hizo pensar como esto de, bueno, en la época de la juventud, como que se supone que uno está desbocado y como que se las cree que sabe todas, y como que ella dice, bueno, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada, como incluso en este momento que debería ser de tal manera, no puedo. Sí, sí, además, bueno, las cuestiones que siempre se comentan en relación a que a veces uno cumple 18 años y es como que te obligan a tomar una serie de decisiones que uno a veces no está listo para tomar y como que tampoco te dan el changui de, bueno, tomate el tiempo que necesites. Y esta cuestión de, bueno, tengo 20 años y mis ojos también tienen 20 años, también es como una queja de, bueno, todos me están tratando como un adulto y yo no me siento así y no estoy listo para estas responsabilidades. Y bueno, eso sí me pareció que todos nos podíamos identificar, quizá no, bueno, la parte de tanta angustia, pero bueno, ya vamos a ver. Queríamos comentar además que, como decíamos, esta cuestión del miedo sigue apareciendo en el poema y como que da paso a una sensación de vacío, en relación a las últimas estrofas que leímos, tiene que ver como con este miedo que se va transformando de a poco en monotonía, aburrimiento, incluso hastío o melancolía y que aparecen con esta imagen del desierto, un espacio que justamente está tan vacío, tan lleno de nada, más que todas cosas que son lo mismo, las mismas dunas, la misma arena, el mismo calor y cómo imaginarse un individuo, digamos, parado en ese espacio, totalmente desamparado. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final, todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual, pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Vamos a hablar un poquito acerca de esta cuestión del señor que se repite. Yo ya sé lo que va a decir Sophie, por eso voy a decir otra cosa que no es lo que sé que va a decir Sophie, así la dejo a ella para que diga lo que sé que va a decir. El poema repite varias veces esta cuestión del señor. En principio, obviamente, lo que se nos ocurrió es que a este señor sería su terapeuta, porque es a quien está dedicado el poema y que también, como dijimos en la introducción, dado que Ostrov se había convertido en una especie de figura paternal, digamos, para Pizarnik mientras ella estaba fuera, también se transforma como una especie de gurú. Y de allí como una especie de Dios, digamos, que le brindaba ciertos consejos ante los cuales ella podía tomar ciertas decisiones que sentía que no podía hacerlo de otra manera, no podía hacerlo sola. Y también esta cuestión del qué haré con el miedo que charlábamos al principio tiene que ver con un pedido de misericordia, digamos. Un pedido de misericordia ante la rapidez con la que la jaula, digamos, que está en el segundo verso, perdón, se vuelve pájaro, como algo que se le escapa a este sujeto lírico y que va repitiendo este vocativo del señor para encontrar, digamos, un eco de alguien que la salve de ese momento de desesperación, de vacío, como veníamos diciendo, de monotonía. Si pensamos que el poema está estructurado en cierta medida como una plegaria, el señor tendría como este rol de figura cristiana, o sea, lo quieren llamar Dios. Es interesante que también se repita como una especie de mantra, no como cuando uno está en ese estado de desesperación, de poder tener cierta verbalidad, digamos, a la que agarrarse y poder repetir ya sea OM o señor, es como que transmite esta forma ritual. Y bueno, otra cosa del fragmento que leímos recién, no sé si notaron que aparece la imagen del barco, que es un símbolo que va a aparecer en muchos poemas. Uno de los poemas más famosos es el de, bueno, cómo explicar con palabras de este mundo que partió un barco de mí llevándome. Y acá está el gran barco que la espera. Y bueno, lo que habíamos pensado era en relación con Caronte, ¿no? Estas dos estrofas que leímos, que en realidad estaban estructuradas como unas largas preguntas. La primera que, como dice Sofía, hace referencia al gran barco que la espera. y la segunda que es la de cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche. Nos habían hecho pensar en la relación con la muerte, que obviamente es otro de los grandes temas en la poesía de Pizarnik. Y que en este punto a mí me hizo pensar mucho en esta cuestión de la enamorada del Hades como la novia, digamos, de la muerte que espera con una ansia resignada, digamos, que la vengan a buscar. Y me parecían como muy fuertes estas imágenes, sobre todo también la de las venas, en cuanto a, bueno, rendirse ante esa oscuridad total. Caronte, como nosotros sabemos, y si no saben, bueno, les contamos, es quien guía las almas hacia el Hades. Si vieron la película de Hércules, por ahí lo ubican. Pero bueno, un viejito en un barquito, digamos, que te lleva. Y en varias culturas también está esta idea del río, ¿no? Como que te lleva al más allá. Exacto. Hay que recorrer un camino, un viaje, que podemos relacionar también con una aceptación de que, bueno, hay un largo periodo de vida que se ha terminado y que comienza otra vida que no necesariamente, bueno, si pensamos en las tradiciones de la religión griega, es una vida agradable, ¿no? Esta vida en el Hades. Así que podemos pensar, ¿no? Como una elección de la muerte, como dijimos, si el yo lírico expresa que está esperando ese momento, por tanto estaría manifestando que de alguna manera prefiere esa otra vida, con todo lo terrible que puede traer, a continuar en este mundo y todas las exigencias que, como veníamos diciendo, implican, ¿no? Y también, bueno, no sé si alguien más se pensó acá en Alfonsina Storni. Alfonsina y el mar, como todos sabemos, se suicidó ya caminando hacia dentro del mar. Entonces, esta idea de cómo no me suicido frente a un espejo. Y bueno, el mar obviamente es una superficie reflectante porque es de agua. Como que en cierta medida me hizo pensar en el destino de las dos, ¿no? Bastante trágico. Exacto, sí. Además, como decíamos, Caronte lleva, digamos, a las almas trasladándolas a través de un lago. Entonces, tendríamos, ¿no?, como el tema del agua en ambos casos, en ambas estrofas, con imágenes muy vívidas con respecto a este momento de la muerte, ¿no? Bien, y ya para terminar, nos quedan muy poquitas estrofas. Continúa el poema. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Fíjense cómo esto que comentamos al principio, tanto la cuestión de la jaula, que mencionó Sofi, con la relación intertextual de Alfonsina, como la cuestión del miedo, regresan al final en una composición de anillo. Para recordarnos cuál es la angustia de este sujeto lírico, cuáles son los temas que más la abruman en algún punto, y con otras imágenes igual de poderosas que las que veníamos charlando, ¿no? Me parece muy tremendo lo de... Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana y después cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Porque de nuevo, bueno, esto que comentábamos sobre el temor a crecer, quizás, o de cumplir con ciertas expectativas. Pero también creo que nos ha pasado a muchos de esto de que cuando eras chico te comportabas como de una manera muy adulta y te decían como, ay, tiene un alma vieja y en realidad quizás es como esta sensación de que en algún punto no podías cumplir nunca con el rol que se esperaba de tu edad, ¿no? Tal cual. Además, también está esta cuestión de que, como habíamos dicho al principio cuando empezamos a charlar sobre el poema, el yo lírico manifiesta un miedo no solo al crecimiento, sino también a la rapidez con la que pasa el tiempo, ¿no? Cómo se te viene encima y te obliga a tomar, como decíamos, ciertas decisiones o a comportarte de cierta manera según lo que se espera, ya sea de cada género o en cuanto a la edad, ¿no? De cada uno. Y en este final que leímos se vuelve con esta cuestión del miedo y se vuelve con esta cuestión también de que uno le puede tener miedo justamente a la rapidez con la que pasa el tiempo, pero cuando te das cuenta ya pasó. Entonces, por eso esto de recuerdo cuando era una anciana, recuerdo cuando era una niña, es decir, todo es lo mismo, ¿no? Digamos, cuando te das cuenta ya está, o sea, ya pasó toda tu vida y por ahí te la pasaste con miedo o con temor a hacer lo que quería hacer y demás. Bueno, y otro verso interesante es el de Recuerdo las negras mañanas de sol porque utiliza un recurso que Pizarnik utiliza bastante en su poesía que es la antítesis, o en este caso lo oxímoron, porque obviamente si la mañana es de sol no sería una mañana negra, pero la imagen es interesante porque se conjuga un poco con esta idea de Julia Cristeva del sol negro, que es un texto que ella tiene hablando un poco sobre este sentimiento medio de depresión, pero no tanto en el sentido de estoy deprimido, no quiero hacer nada, sino como de melancolía. Bueno, este concepto del sol negro de Julia Cristeva, donde ella lo utiliza un poco como una especie de símbolo, de metáfora para la depresión, pero no es la depresión así tan tal cual, sino más bien como esta sensación de fastidio, como de melancolía, o esta idea de como cuando observo mi propia depresión, ¿no? Y es como tengo un sol negro, y en este caso es como estas negras mañanas de sol, pienso como esta idea de, bueno, quizás físicamente era una mañana linda, soledad, hermosa, y ella no podía como apreciar esto porque quizás estaba en este estado también mental, ¿no? Exacto, como dice Sofi, a mí también me hizo acordar como esta cuestión de, muchas veces, ¿no?, a lo largo de la historia de la literatura, yo ahora voy a hacer referencia a una literatura en particular, pero sucedió, obviamente, en cada región, cuando llega el agotamiento, ¿no?, de una época, y nosotros charlábamos, no sé si te acordás, Sofi, en la facu, del hastío que sentían los escritores alemanes cuando surgió, ¿no?, el pasaje del romanticismo a las nuevas tendencias, muchos sentían justamente como este agotamiento de que se había terminado la mejor época, y me parece que el yo lírico del poema, justamente, como dice Sofía, hace referencia a esta cuestión de no poder apreciar los días que, al fin y al cabo, siguen siendo los mismos de siempre porque el mundo avanza, digamos, a pesar de las angustias que sienta uno, porque se agotó algo interno, ¿no?, se agotó como el mejor de los tiempos o el mejor momento de la edad y me pareció como muy relevante también por eso. Y en Francia, bueno, son los dueños del spleen. Exacto. Esa sensación así también de hastío, agotamiento, y por ahí quizás estando en Francia es como esta, esta era la moda, ¿no?, más en los sesentas. Sí. Como de tener cierta melancolía. Pero bueno, al fin y al cabo que después seguían escribiendo sobre otras cosas, no era tan terrible para ellos, pero me parece que Pizarnik está quizá mencionando como un agotamiento que tiene que ver con algo que se perdió, ¿no?, en cuanto a la propia identidad quizá o a las cosas que tenía que quizá ya no tiene, ¿no? Por otro lado, y ya como para finalizar también queríamos hablar de, como dijimos, ¿no?, este tema de la muerte que como vamos a ver después en los otros poemas y luego en Extracción de la Piedra de la Locura se vuelve uno de los temas dominantes, ¿no?, en la poesía de Pizarnik y también uno de los temas que más la obsesionaban a nivel reflexión filosófica, como se puede ver en sus diarios, que sí se conservaron. También me recordó mucho a como esta muerte simbólica de la que hablábamos cuando charlamos acá en el podcast a Emily Dickinson y como ella había decidido encerrarse, ¿no?, en esa habitación donde lo único que hacía era escribir poemas sin importar si salía o no salía el sol, como una elección de la muerte de un yo que se queda con otra parte que no es la vida, digamos, en términos de experiencia, sino la vida de la escritura. Así que, bueno, me pareció que por ahí también podíamos hacer una lectura de como una muerte simbólica, un abandono de la vida en favor del escribir, del producir poemas, porque, bueno, El despertar es uno de los tantos que fueron más destacados en toda la poesía, pero les aseguro que todos los poemas de Pizarnik son fabulosos y lograron ubicarla como una voz realmente tremenda, por un lado, pero también muy innovadora y muy fresca en cuanto a lo que se tenía de poesía, ¿no? Bueno, ahora continuamos con otro poema que se llama A la espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo, de sangre, de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Bueno, esta primera estrofa comienza hablando de un instante. Dice, ese instante lo sitúa, lo determina con la palabra ese, pero no nos dice cuál en realidad. Es como si nosotros como lectores estuviéramos en un pacto con la autora donde ya sabemos de qué instante nos está hablando y sin embargo nunca lo explica, ¿no? Lo que sí hace va a ser luego adjetivarlo. Es el instante que no se olvida y luego lo va a empezar a adjetivar por lo que le falta, va a decir tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes. Entonces lo que podemos pensar, bueno, por un lado esto de devuelto por las sombras significa que es tan oscuro el instante que ni la propia oscuridad lo quiere o acaso es que ya pasó por las sombras y entonces las sombras lo devuelven transformado. Y al mismo tiempo esto de que es un instante vacío rechazado por los relojes podemos pensar que está como fuera del tiempo, ¿no? Porque es un instante vacío. O sea, un instante tiene que tener un espacio temporal y en este caso parecería que es algo totalmente nulo, ¿no? Tal cual. Además, de nuevo, tenemos como este pasaje por la sombra, por el momento oscuro, ¿no? que podemos relacionar con la muerte, lo cual también nos brinda una imagen muy poderosa acerca de las capacidades, ¿no? De estos yo líricos que va construyendo Pizarnik como de alguna manera capaces de sentir un montón de cosas que tienen que ver con lo más terrible, lo más desolador, pero también capaces de atravesar y de enfrentarse conociendo las consecuencias. Y luego continúa describiendo por la falta, cuando ese desnudo de sangre de alas, sin ojos y sin labios. Y es interesante que digas sin ojos para recordar, como si el ojo fuera el órgano, no donde se almacena la memoria, y sin labios para recoger el zumo, como un... A mí me da la imagen como de alguien o sin boca o con los labios tan resecos que no puede como siquiera beber. Después me parecía interesante este último verso de esta estrofa donde dice las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. A mí me hizo inmediatamente acordar a Hemingway que tiene su texto Por quien doblan las campanas, que bueno, en la novela la simbología de esto es que cualquier vida humana que se pierde es importante en tanto miembro de la humanidad y es algo que sentimos todos y entonces como estas violencias de los campanarios me hace pensar bueno, cada vez que suena el campanario es por la muerte de alguien es lo que está diciendo ella. Sí, sospechoso que Sophie hable de Hemingway siendo que lo detesta pero bueno, hace una referencia la queremos igual. Feminist women hate Hemingway. Tal cual, lo dijimos, creo que ya lo dijimos encima. A mí me hizo pensar mucho en esta cuestión de, como mencionaste, del recuerdo a través de la vista porque bueno, siempre estamos hablando de lo mismo chicos, perdón, pero los griegos justamente tenían esta concepción de que el mundo se aprendía, aprendía con H, a través de los ojos, ¿no? La vida era el poder ver la luz del sol y de allí todas las memorias que fueron luego transmitidas de las cosas que supuestamente se habían observado y me parece una imagen también, ¿no? Como todas estas imágenes que plantea Pizarnik en sus poemas me resultan demasiado vividas para ser reales, no sé cómo explicarlo. Bueno, continuamos la segunda estrofa, dice, Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies, a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro, dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Bueno, acá de nuevo tenemos la cuestión de la ceguera, ¿no? Como decía Bren, es la cuestión de ver el mundo y como poder aprenderlo a través de los ojos. En este caso la que ciega es la niña, pero encima ciega de alma, entonces ni siquiera es el órgano del ojo el que le falla, sino ella misma y no sabemos si se está hablando a sí misma, ¿no? Como antes decía que se compadece de este instante, ahora le está hablando a alguna niña para que lo ampare. Y luego de nuevo esta imagen que decíamos de la antítesis, acá en este caso habla de los cabellos escarchados por el fuego, obviamente la escarcha debería ser algo frío, y en este caso hay calor y pequeña estatua de terror que es buenísimo. Buenísimo. No sé qué se imaginan ustedes. Vos seguiste leyendo y yo me quedé con eso de la pequeña estatua de terror, me parece excelente. Y luego me llamó la atención la imagen de la golondrina porque, bueno, en gran parte de la literatura la golondrina se la piensa como un símbolo del regreso, del reencuentro también de amantes o de la dicha doméstica, familiar, porque es un ave que siempre todos los años vuelve al mismo lugar a hacer el nido. O sea, esto es real si ustedes ven algún día un nido de golondrinas, probablemente el año siguiente esté en el mismo lugar y incluso se les mete la casa a la gente para anidar. Y bueno, antes se lo tomaba como esto, como un símbolo de prosperidad y por eso quedó en la literatura como la golondrina es este animal feliz. Pero en este caso las golondrinas mueren a los pies de la niña. Entonces podemos pensar, bueno, o que la niña no, digamos, se le inhabilita esta capacidad para la felicidad, para la dicha doméstica o para el reencuentro con el amante o lo que sea que esté deseando. O que incluso ella misma es la causa de esta muerte de las golondrinas. Sí, a mí me llama la atención esta cuestión de señalar el mundo compulsionado a tus pies como que me hace pensar de nuevo en la figura del campanario, algo que se encuentra elevado, obviamente, por sobre la estructura de la iglesia y de todos y que uno tiende a mirar hacia arriba y si esta niña, digamos, marcada por la pérdida, la pérdida interior de su alma y también de ese mundo que está lleno de pérdida, como decía Sophie, que está lleno de todas estas muertes que nosotros sentimos como propias porque forman parte del mismo mundo en el que todos compartimos. no sé, me deja sin palabras. Bueno, de nuevo reaparece el mar, ¿no? Los suspiros del mar. Yo pensaba qué sería el suspiro del mar, me hace pensar un poco en el sonido, ¿viste? Cuando llega la bleda que humedecen las únicas palabras por las que vale vivir y acá podemos pensar, bueno, qué significa esto de humedecer las palabras. Uno podría pensar cuando las pronuncia, las humedece porque están pasando por la boca o esta cosa de, bueno, cuando se te moja un libro y ya no lo puedes leer, ¿no? Entonces ya no vale la pena vivir porque no están estas palabras. Sí, tal cual. ¿Y cuáles son esas palabras por las que vale la pena vivir? Siendo que es un poema que, por lo que vimos, hasta ahora habla tanto de toda esta pérdida como de este mundo convulsionado. Digamos que quedan palabras por las que vale la pena vivir si todo es tan vacío. Y bueno, pasamos a la última estrofa. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Bueno, esta estrofa a mí me llama mucho la atención que inicie con un pero. O sea, ¿pero qué? ¿Qué es lo que estamos adversando? Y de nuevo retoma el instante, ¿no? Como que en este quizás había hablado un poco más de esta imagen de la niña. Sí. Y acá vuelve al comienzo y aparece personificado el instante, casi como si fuera una criatura agonizante que se arrastra a una cueva para morir. Se ha acurrucado en la cueva del destino y esto de la cueva del destino también me hace pensar, bueno, en general en la literatura cuando uno menciona al destino es como que se cumple inmediatamente. Sí. Entonces, en ese sentido como estás yendo justo al lugar de la muerte, ¿no? Al destino. Y de nuevo la carencia. En este caso le dices sin manos. Sin manos. Y es interesante la imagen porque dice sin manos para decir nunca. Entonces, ¿qué sería decir con las manos? Es como una gestualidad o a qué se refiere. Y luego sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. No, eso es tremendo. Eso es tremendo. Muy ominoso. Claricienta Kutnever. Y pensaba un poco, bueno, ¿por qué regalar mariposas? Y justamente la mariposa es un símbolo que está muchas veces asociado con la muerte por una cuestión de la metamorfosis. Es decir, como cuando muere la oruga en realidad se transforma en otra cosa, mariposa. Y pensándolo también con el poema anterior, bueno, esta idea de el cambio constante que en realidad es todo el tiempo una muerte. Y además que parece un consuelo como le va a dar algo a los niños muertos pero en realidad tampoco se lo puede dar porque no tiene las manos. No tiene nada. Sí, 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 tal cual. A mí me llama la atención esta cuestión del instante sudoroso de nada. Ya habíamos hablado del mar, habíamos hablado de la escarcha, como que se siguen repitiendo temáticas que tienen que ver con el ámbito del agua y cómo este espacio del mar, si nos quedamos con el mar y sus derivados, como el mar como espacio donde comienza todo este ciclo del agua que todos conocemos y vivimos en la escuela primaria, que también es un espacio de inmensidad lleno de pérdida y también de cosas vacías, digamos, porque estás solo ahí y me parece que, no sé, como que también me da una sensación de, como que me abruma un poco. me pasó un poco esto con el poema que leíste en esta vuelta. Como que me sentí abrumada en algún punto. Todas las imágenes demasiado cargadas como de muchas cositas pequeñas para interpretar que, bueno, obviamente cada uno después en casa puede elegir, volver a releerlo y ver qué más se encuentra, ¿no? Además de lo que decimos acá. Y además se llama A la espera de la oscuridad y el poema es muy oscuro. Es muy oscuro. Es muy oscuro. No esperen más. O sea, ya empezás a leer un poema y termina con niños muertos como construcción sustantiva. Es tremendo. Mariana Enrique Slykes Dispon. Bueno, para continuar vamos a abordar el poema La enamorada que pertenece a La última inocencia como el poema anterior. Primero queríamos comentar con ustedes una cita de una teórica sobre Alejandra Pizarnik para, bueno, tener un disparador antes de empezar a leer y charlar acerca del poema. Dice Julie A. Kroll El hablante de la enamorada profundiza en sus fuerzas internas cuando rechaza la desesperación al final del poema. Al perder el amor el hablante internaliza el objeto de su deseo. Por consiguiente en el proceso de luto la mujer melancólica sigue su relación con el amado al alabar la profundidad de su ausencia. Butler explica en términos psicoanalíticos que la internalización de los atributos del otro le suplementa en su ausencia y cambia el sitio del deseo. Cuando sucede después de terminar una relación tenue puede ser una forma de autocastigo. Sí, me pareció interesante la observación de Kroll porque, bueno, como vamos a ver en el poema justamente ya desde el título se podrán dar cuenta es sobre alguien en situación de enamoramiento pero alguien que ya, digamos, perdió este vínculo. Entonces es interesante que planteé esto de, bueno, ante la pérdida de un vínculo yo puedo mantenerlo en realidad pero conmigo misma. O sea, si bien la otra persona se fue yo puedo como adoptar todas estas características que veía en otro y como seguir, digamos, seguir manteniendo esta relación aunque sea dentro de mí misma. Bueno, le damos la primera estrofa. Ante la lúgubre manía de vivir esta recóndita humorada de vivir te arrastra Alejandra no lo niegues. Buenísimo. Es excelente. Bueno, para comenzar vemos que hay una sintaxis ambigua, ¿no? El segundo verso podemos pensar que es una oposición del primero o podemos pensar que es el sujeto del último. Es decir, ante la lúgubre manía de vivir esta recóndita humorada de vivir estaría aclarándolo, ¿no? O sea, está refiriendo siempre a lo mismo o esta recóndita humorada de vivir te arrastra es el sujeto del verbo, ¿no? Y esta ambigüedad, bueno, se mantiene en varias partes del poema pero la cuestión es entonces si vamos a pensar que es la recóndita humorada de vivir la que la arrastra o qué es lo que la arrastra tal cual. Ese es el sujeto amado o, digamos, alguna otra cosa. Después, bueno, es interesante que se nombre a sí misma. Ella, obviamente, es el sujeto de la enunciación pero en este caso también se está hablando en el poema. Entonces, como decíamos, es también esta forma de mantener una relación con alguien la puedes mantener con vos mismo. Sí, encontrar... A mí me hace acordar desde que empezaste a decir esto a Fleabag. No sé si vieron la serie pero, bueno, tenemos una situación a raíz de quizá no un vínculo amoroso pero sí distintas pérdidas que sufrió la protagonista donde ella llega a un punto en el que se tiene que cuestionar como, bueno, dónde se pone el cariño que uno le tiene a alguien una vez que esa persona se va por distintas cuestiones ya sea porque muere o porque uno la pierde, digamos, y sigue otro camino como, bueno, ¿qué hago con ese amor que tenía destinado a esa persona? Me lo quedo pero si no me lo quiero quedar para mí, digamos, como brindármelo a mí misma, ¿cómo mantengo, no? Como esa seguidilla de cariño y me resulta como muy fuerte, ¿no? Porque es algo que realmente sucede y con lo que cuesta, ¿no? Como lidiar. Incluso en la sonoridad del poema está repetición del sonido R, como la recóndita humorada de vivir terrastra Alejandra. Parecería como que ella misma está como rehacia a avanzar con el poema, ¿no? Es como que el sonido mismo lo está deteniendo y ella no quiere seguir con esto. Sí, se está como retando de alguna manera para seguir. Vieron que Sophie dijo rehacia y yo dije retarnos y acabamos de decir y seguimos porque somos muy muy innovadoras con todo lo que decir. Bueno, continuamos a la segunda estrofa. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste estabas sola. y la luz rugía el aire cantaba pero tu amado no volvió. Bueno, continuamos con esta idea de mirarse a uno mismo, ¿no? Es como que el espejo es este lugar de reflexión por, bueno, obviamente refleja y también uno reflexiona. Y también es con R. Y es muy lindo como dice esto y te fue triste. Sí. Yo tenía una versión que había sacado de internet y decía y te fuiste triste. ¡No! Y me pareció muy lindo también. ¡Meme del perro triste! Pero bueno, es esta idea de también esto de que está sola, ¿no? Frente al espejo y es como la soledad absoluta de saberse como tu propia identidad, Como de reconocerse sola. Y también esto quizás también de, bueno, ver en una misma las marcas de la otra persona, ¿no? Sí, tal cual. A mí me llama la atención que de vuelta tenemos que, bueno, ya lo vimos en los tres poemas, ¿no? Contando este que estuvimos mencionando. Esta cuestión que dice de la luz rugía, el aire cantaba pero tu amado no volvió, como de nuevo poniendo el énfasis en que todo el mundo alrededor, ¿no? El exterior continúa su normalidad, su rutina de todos los días y uno es el que está marcado por la pérdida, por el vacío, como, bueno, hasta ahora todos estos yoes que estuvimos analizando están como muy separados de lo que pasa en el resto del mundo y muy metidos hacia adentro con sus sensaciones. Sí, y además hay una sinestesia, ¿no? Esto de la luz que ruge y el aire canta y además como abrumador, como imagino también esta cosa de, bueno, está todo lleno de sonidos y sin embargo yo estoy acá esperando que vuelva alguien y esto como hacía Bren centrada en lo que me pasa adentro, ¿no? La tercera estrofa dice Enviarás mensajes sonreirás, tremolarás tus manos así volverá tu amado tan amado. Esta estrofa me gusta mucho porque lo de enviar mensajes me parece muy actual. Sí, sí, es verdad. ¿Qué tipo de mensajes enviaba? Bueno, obviamente eran cartas, ¿no? Pero... Claro, mensajes por ahí digamos más sutiles como esta idea de, bueno, hago tal cosa para el que me mire y yo estaba pensando como cuando uno está obsesionada y manda mensajes. Un WhatsApp. Es verdad. Pero me gusta también esto de que se da como instrucciones, no sabemos en realidad si está dándose instrucciones para hacer esto para que vuelva la persona o si lo está describiendo en el futuro, ¿no? Como esto lo vas a hacer y es como algo de o que es inevitable o como ya se conoce y siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces es como dice, bueno, Alejandra, vas a hacer esto. Espero que todos estén recordando el capítulo sobre Zafo en este momento desde que mencionamos que Alejandra se nombraba a sí misma en el poema porque si no serían pésimos alumnos y estaríamos muy decepcionados de nuestro auditorio. Esta cosa de sonreír me hace pensar como, bueno, en hacer un papel como de la superada como para ver si así vuelve, ¿no? Como, bueno, no voy a mostrarme triste, voy a estar feliz. Sí, incluso la cuestión de tremolarás tus manos, ¿no? Como en este lenguaje tan elevado de hacer un firulete, ¿no? Crear otra persona con el objetivo de que ese amado vuelva. Es decir, si es necesario despojarme de todo lo que soy para poder volver a traer eso que tenía y que ahora perdí, lo voy a hacer. O sea, como si se estuviese retando, como, bueno, Alejandra, a ver, ponete las pilas, tenés todas estas herramientas para traerlo, traerla de vuelta y de repente estás ahí, parada, esperándolo. Y el verbo tremolar, además que mencionabas, tradicionalmente implica agitar una bandera, ¿no? Entonces es como, parecería que se está rindiendo. Tremolar tus manos es como, quizás, se está diciendo como, bueno, voy a hacer lo que sea necesario, aunque, no sé, aunque pierda mi dignidad. Exacto. Voy a sonreír y así va a volver. Paso a la siguiente estrofa. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Tremendo. Bueno, nuevo el barco, como habíamos dicho antes, acá con barbas de espuma, que obviamente hay un recurso de aliteración, no barco, barba, se repite el sonido. Pero me llamó la atención esto de la demente sirena, porque, bueno, pensamos entonces hay otra mujer que se está robando el sujeto amado, porque normalmente la sirena, ¿no? La mitología es este ser que canta y atrae a los hombres. Y podemos pensar en odiseo, ¿no? En la odisea, él tiene que atravesar un lugar donde hay sirenas y todos se tapan los oídos, menos él, que lo atan al mástil para poder escuchar el canto de las sirenas. Pero, sin embargo, así y todo, logra volver con su esposa, con Penélope, y acá es como si ella estuviera en el lugar de Penélope, pero sabe que el otro no vuelve porque se fue con la sirena. Es decir, como decidió rendirse, digamos, ante esa tentación, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en el marco de la odisea, ¿no? Y todo lo que implica las distintas etapas del viaje del héroe, las sirenas, lo mismo que Circe u otras mujeres peligrosas con las que se cruza, son tentaciones en su viaje. Entonces, me parece que Pizarnica está poniendo no un episodio que es tan conocido, sino uno de los más conocidos de la odisea, ¿no? Como para hacer referencia a esta cuestión de, bueno, cualquiera se puede rendir ante otra persona que le resulte más tentadora por más de que ayer te dijo que te quería a vos, ¿no? Sí. Y, bueno, y retomando esto que decís de la odisea, también vas a acordar la última parte porque dice, ríe en el pañuelo, llora carcajadas, y justamente odiseo, hay un momento donde se cubre con un paño para que no lo vean llorar y me hace pensar como en esta idea de, bueno, voy a ocultar todos mis sentimientos, voy a ocultar la tristeza para que no me vean y encima se dice, oh, nada de angustias como este, oh, así tan dramático. Sí, sí, no, y además pensar en el momento de la despedida que tuvo que experimentar, digamos, Penélope, ¿no? estando sola con su niñito en brazos, despidiéndolo a su marido sin saber de que se iba a ir por tanto tiempo y como, bueno, este rol de la mujer de siempre fingir que está todo bien y que no pasa nada, ¿no? Como que voy a poder sobrellevar esta situación por más de que internamente me esté muriendo de angustia, como, bueno, hay que fingir y hay que seguir y, bueno, si él elige a otra es porque quizá hay algo que yo no pude dar, ¿no? Hay algo que yo perdí y que él encontró en otra. Y así todo, como no quiere que la llamen la enamorada, ¿no? Como, bueno, yo no tengo sentimientos, está todo bien. Y también hay un verso donde dice para que no digan como ellos, pero ¿quiénes son ellos? Exacto. Y también me hizo acordar otro poema de Storni de El clamor donde justamente el sujeto lírico habla un poco de cómo se la juzga por querer, por elegir a alguien y acá también como está esta obsesión de que no le descubran el sentimiento de que no le digan la enamorada, entonces parecería como que hay un ellos que está esperando a ver que se equivoque. Es como si estuviese puesta en el banquillo, la estuviesen señalando como, ah, la enamorada, la enamorada, como bueno, al final, uno se enorgullece, ¿no? de ese cariño cuando lo tiene y lo puede sentir y es recíproco, pero cuando el otro lo pierde y uno se lo queda, como dijimos al principio, termina siendo humillante, ¿no? Y uno quisiese quizá sacarse esa etiqueta, pero no puede porque obviamente sabemos que los sentimientos amorosos no es que uno decide de un día para el otro dejarlos de lado, entonces me parece que el poema juega mucho con esa dificultad de sacarse de encima el amor una vez que se pierde. La última estrofa entonces dice, Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Bueno, y acá nuevamente tenemos esta sintaxis un poco ambigua, ¿no? Porque no sabemos si las noches y los días son los que ejercen determinadas acciones, ¿no? Como parecería que es el, digamos, el mundo mismo el que la está culpando o el que la remuerde o si es como este espacio temporal, ¿no? Como de día me remuerdo, de noche me culpo. Sí. Y esto de que le duele la vida, ¿no? También es como es el sujeto de la oración, ¿no? Es la vida misma la que duele. Tal cual. Bueno, y también me hizo acordar a Borges, me duele una mujer en todo el cuerpo. Esto de que le duele a la vida es muy feo. Y termina con la repetición en anáfora, si quieren saber cómo se llama. Desesperada, desesperada. Sí. Que, bueno, obviamente rima con enamorada. Entonces, es como si se estuviera nombrando una cosa por la otra, ¿no? Como no me quiero llamar la enamorada, me voy a llamar la desesperada, pero al final sigue siendo la misma persona. Entonces, es siempre la enamorada la desesperada. Sí, es verdad, es como una cuestión de no poder salir de ese papel en el que la catalogaron o en la que ella misma de alguna manera también está cayendo sin poder escapar, ¿no? Yo esta última partecita la tomé como medio en tono de burla, ¿no? Como una burla ella misma, como al final te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿Dónde vas desesperada? Como si estuviera arrastrada. Sí, como agitándosela, ¿no? Como, bueno, llega un punto en el que uno quizá internaliza la pérdida como, la pérdida de un amor como, bueno, al final quizá algo hice mal yo, ¿no? Como decíamos antes y, bueno, es porque soy una desesperada, es porque soy una atolondrada, es porque, nada, yo hice algo mal y, bueno, merezco esta burla o merezco que me cataloguen en cualquier etiqueta porque no puedo traerlo de vuelta. No sé, lo tomé así como, y cuando hice ese nada más me parece también como un final muy poderoso, como, bueno, ya no quiero decir nada más al respecto. Ya está harta. Estoy harta. Bueno, y por último vamos a hablar de esta especie de poema en prosa, texto en prosa con lenguaje poético. Ya vamos a ver qué categoría le podemos brindar si es que alguna, que es Extracción de la Piedra de la Locura, como mencionamos, una de las obras que también se consideran las más destacadas dentro de toda la obra de Pizarnik. Primero queríamos hacer una aclaración acerca del título Extracción de la Piedra de la Locura es un título que coincide con una pintura de El Bosco que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. El Bosco fue un pintor holandés del siglo XV más o menos y en este óleo que tiene el mismo título que el texto que vamos a charlar de Pizarnik tenemos a un personaje que está recibiendo una incisión porque el cuadro hace referencia a una costumbre que se creía en la Edad Media acerca de que en el cerebro nosotros teníamos una piedra que se consideraba al centro de la estupidez entonces movimientos obviamente ligados a la medicina experimental a la alquimia que estaba todo mezclado por entonces como sabemos pensaban que bueno se podía extraer esta piedra de la estupidez y justamente el cuadro refleja esta operación donde tenemos a un sujeto que está recibiendo la incisión para que le extraigan la piedra de la estupidez luego tenemos al encargado de realizarlo que sería el médico o el alquimista con un bisturí y luego tenemos a dos personajes de la iglesia un fraile y una monja que están de alguna manera satirizados si la monja tiene un libro sobre la cabeza como haciendo referencia a que hablan hablan y siempre tienen los libros cerrados es decir que hablan sin argumentos y bueno de alguna manera según las cuestiones que leí el cuadro tenía que ver con un poco las actitudes revolucionarias que tenía el Bosco con respecto a las autoridades eclesiastas y como este mundo está lleno de gente que se cree tan sabia como para censurar las locuras de otros como para censurar otra cosa que no se corresponde con el estereotipo o el statu quo y no mirarse el ombligo digamos y bueno nada vamos a ver cómo lo podemos relacionar con este texto que es tan complicado quizá de poder interpretar o de poder extraer una sola idea pero bueno justamente la primera sensación que nos da cuando empezamos a leer la extracción de la piedra de la locura de Pizarnik es que estamos frente a un texto mezclado o sea tan mezclado como el discurso de un loco ¿no? sí y con esto que hacías del Bosco yo también pensaba bueno por ejemplo Erasmo de Rotterdam escribió el elogio de la locura tal cual también se traduce el elogio de la necedad es un autor renacentista así que estamos más o menos en esa época y justamente él como que lo que termina diciendo el texto es que los que son felices son los que no hacen uso de la razón exacto y en cambio los locos o los necios son como los más dichosos y podemos pensar un poco esto de la extracción de la piedra de la locura es un texto que juega mucho con si quiero o no quiero que me saquen esto que es mío que es la locura y como en realidad cuando es uno más feliz ¿no? cuando quizás como obviamente la locura en términos de decir como una enfermedad mental no te hace feliz pero en esto de decir como me encasillan de loco porque no encajo con ciertos estándares y quizás yo soy más feliz de esta manera ¿no? exacto sí 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 tal cual bueno como decíamos al principio este volumen que se considera uno de los más emblemáticos de la escritura de Alejandra Pizarnik reúne fragmentos o escritos por momentos en una estructura que reconocemos como poética ¿no? una división una versificación una división en versos pero por otros momentos esa estructura se abandona y tenemos una prosa con un lenguaje poético muy complejo ¿no? muy elevado no es que podamos extraer este una idea de cada uno de los fragmentos o una idea del conjunto ¿no? de hecho tenemos una división de subtítulos que en principio nos brindarían ¿no? una idea de bueno acá tendríamos una antología de poemas y sin embargo a veces hasta nos cuesta relacionar el fragmento que tenemos por debajo del título que lo encapsula sí además bueno obviamente partimos de la distinción nosotras de que un poema se escribe en verso y bueno un texto se escribe en prosa y en este caso incluso también aparece ¿no? por momentos como un párrafo escrito en prosa y de repente se le va el verso es como podemos catalogar a todo de poema o no pero de repente hay un verso dentro de la prosa entonces no sabemos muy bien dónde encasillarlo tal cual nosotros lo que pensábamos un poco también es tener siempre en cuenta el contexto que quizá no hablemos tanto del contexto de producción pero nosotros sabemos que hacia mediados del bueno ya hacia la década del 30 cuando comienza a publicar sus poemarios Oliverio Girondo impactan en Argentina los distintos movimientos de vanguardia que retoman ciertas técnicas de los movimientos europeos ¿no? el surrealismo el impresionismo y demás entonces la primera sensación que tenemos de este texto es justamente el extrañamiento ¿no? de todo lo que estamos leyendo el extrañamiento bueno como uno de los recursos principales de estos movimientos de vanguardia que tenía que ver con la presentación de un lenguaje o de un suceso como si estuviese visto por primera vez algo que quizá es tan automático rutinario se presenta de una manera extraña o rara para que impacte o para que ponga en duda digamos las percepciones del lector y a mí me pasó obviamente esto ¿no? con el con el texto la primera vez que lo leí y bueno ahí tuve que recordar obviamente que Pizarnik retoma ¿no? de todas estas técnicas que ya se estaban poniendo en uso en Argentina muchas de estas mecánicas que tenían que ver con por ejemplo la escritura automática uno de los una de las técnicas propias del surrealismo ¿no? que tenía esta idea de bueno no escribo para generar un mensaje no estoy comunicando con el lenguaje nada sino que estoy utilizando mi lenguaje en un sentido artístico en un sentido poético para que sea un todo y un todo objeto digamos que pueda aprenderse de otra manera y no la clásica y bueno pensé en principio en eso en la extrañeza que nos generaba el texto en términos literarios no solo por su estructura sino porque el contenido muchas veces no se entiende básicamente sí también pensamos que Pizarnik era lectora de Joyce por ejemplo y entonces bueno Joyce se caracteriza porque no se entiende nada exacto porque es que el monólogo interno que sería justamente como todos los pensamientos que le van apareciendo a uno y en general eso no se entiende porque por ahí te lleva por un lado te lleva por otro y ahí viene todo este tema de bueno la locura si se están preguntando si leímos el Ulises la respuesta es intentamos pero lo intentamos entonces bueno lo que tenemos es que a lo largo de Extracción de la Piedra de la locura Pizarnik va a retomar muchos de los temas que quizás estuvimos charlando ya en los otros poemas como la noche el amor los sueños la muerte pero no de la misma manera digamos sino con un acercamiento totalmente distinto y muy impactante y en cuanto a esto que veníamos diciendo de cómo nos impacta la forma la estructura de este texto trajimos una cita para presentar cómo el texto mismo incluso cuestiona su propia forma y dice ¿qué significa traducirse en palabras y los proyectos de perfección a largo plazo medir cada día la probable elevación de mi espíritu la desaparición de mis faltas gramaticales mi sueño es sueño sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que morir es soñar ¿qué significa traducirse en palabras? ¿qué es traducirse en palabras? o sea yo no entendía absolutamente nada pero bueno vemos cómo retoma distintos términos que quizá tienen que ver con el mundo de las letras esta cuestión de la traducción la elevación del espíritu las faltas gramaticales morir al pie de la letra entonces es como si se estuviera desde un comienzo porque esta cita es una de las más una de las primeras que leemos al comenzar el texto desde el comienzo se está cuestionando y se está abandonando a un espacio de escritura que no necesariamente va a ser el convencional y a los temas que quizá más les interesan pero no desde el acercamiento que tiene siempre bueno lo que notábamos es un poco que el tono general del texto es de un sujeto lírico o bueno un narrador depende como lo veamos en crisis que ya en el primer párrafo vamos a ver que está como confundido de alguna forma y buscando como discernir las cosas la luz mala se ha avecinado y nada cierto y si pienso en todo lo que leía acerca del espíritu cerré los ojos vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla en el lugar de las ambiguas vecindades no temas nada te sobrevendrá ya no hay violadores de tumbas el silencio el silencio siempre las monedas de oro del sueño bueno como decíamos hay como ambigüedades ella misma lo nombra y cosas que no se no se terminan de explicar o de entender pero además no sé si a ustedes les dio la misma impresión a mí como que me transmitió la idea de alguien que se está por matar como se está dando valentía para suicidarse y se dice no temas nada te sobrevendrá ya no hay violadores de tumbas como diciendo bueno vos le temes a lo que te puede pasar cuando te mueras no te va a pasar nada sí sí ya no vas a experimentar nada una vez que te abandones a eso claro y después esto del silencio uno también obviamente una vez que mueras no te va a atormentar quizás el ruido y habla también un poco de esto que se asemeja al sueño como decías vos en tono surrealista siempre va a estar hablando de cosas oníricas de los sueños pero al mismo tiempo el sueño es hermano de la muerte y una de las características sería esto del silencio y acá también nos pareció que era un buen disparador para pensar como todo el texto trabaja con el lenguaje hay todo el tiempo una tensión entre decir no decir lo que se puede llegar a decir y no o esto que decíamos antes de que significa traducirse en palabras sí está todo el tiempo como en tensión entre este silencio entre este lenguaje que si recordamos así empezamos la biografía de Pizarnik en el día de hoy y es como si nunca el lenguaje le alcanzase a este yo lírico a este narrador como decíamos para poder explicarse para poder expresarse por eso es como que utiliza todos los recursos disponibles todas las imágenes todo lo que puede construir con esas palabras pero igual no alcanza igual siente que tiene que abandonarse ante eso y quizá elegir otro camino que no es el de la escritura sino podemos pensar el de la muerte el de este sueño profundo sí ya en el texto va a decir varias frases que tienen que ver con esto como cuando dice señuelos de conceptos trampas de vocales como pensando en esto de que las palabras son señuelos en realidad es un artificio no es lo real luego va a pedir un lenguaje sin límites también esto de bueno como me expreso a mí misma en un lenguaje que es limitado y también va a decir cada día cada hora yo quisiera no tener que hablar como también de nuevo esta cosa de pido el silencio un poco porque no quiero usar el lenguaje que no es real un poco porque me quiero morir no parecería en el primer párrafo sí a mí me hace pensar mucho en esta cuestión de una vez teniendo una charla con nuestro amigo el productor de este podcast estábamos hablando de las distintas técnicas que tienen los escritores para elaborar sus textos como que hay algunos escritores que por ahí tienen que construirse más un plan y seguir una estructura y pensar ideas y demás y otros escritores a quienes la escritura se les sobreviene casi como si fueran todas palabras mezcladas en la cabeza que uno tiene que vomitar de alguna forma y esperar que esa forma sea ordenada y yo me identifico mucho con eso porque a mí me pasa y por eso tengo mi celular cargado de notas y cosas inconclusas y a veces es muy frustrante porque quizá uno no sé vuelve caminando a casa y se te vienen como el comienzo o una frase que decís esto es buenísimo y se te llena la cabeza de ideas pero después te cuesta plasmarlas o no puedes plasmarlas y Pizarnik por lo que sabemos de su biografía las cosas que estuvimos comentando parece un poco este tipo de escritora que se siente abrumada quizá por la cantidad de palabras o la cantidad de ideas y recursos que tiene en la cabeza y un poco este pedido de a cada día a cada hora yo quisiera no tener que hablar tiene que ver con poder alejarse como bueno un poco que esta voz de escritora se calle un minuto y me deje tranquila luego también va a decir y qué sé yo qué ha de ser de mí si nada rima con nada también un poco esto como de bueno estoy harta pero al mismo tiempo es lo que yo hago o sea qué voy a hacer si no escribo si no hablo entonces como cuando no haya más rimas parecería que no pueda haber más ella ¿no? sí además esta cuestión de nada rima con nada de vuelta haciendo referencia a la estructura del texto mismo donde por lo que estuvimos viendo en todos los poemas que charlamos obviamente no son poemas tradicionales con rimas A B como conocemos sino de verso libre entonces acá tenemos una estructura todavía más libre pero quizá por eso todavía más difícil de sobrellevar y sin embargo también lo que decíamos esto de bueno qué hay frente al lenguaje además de bueno el sueño o la muerte y ella también lo que parece oponer es el cuerpo va a ser hincapié en varias partes del texto por ejemplo dice la alegría inadjetivable del cuerpo es decir como esto que yo siento no lo puedo expresar en un adjetivo tal cual es decir feliz como no alcanza para explicar esta sensación y también va a decir las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños y luego en la partecita que es como decíamos en verso dice mi cuerpo vibraba y respiraba entonces parecería que bueno que hay como todo un mundo de un mundo de sensaciones que no se pueden poner en palabras tal cual y todo este este sentimiento abrumador del que estamos hablando tiene un comienzo para este yo lírico yo lo voy a decir yo lírico vamos a quedarnos con una denominación que se pregunta a qué hora empezó la desgracia no quiero saber no quiero más que un silencio para mí y para las que fui y esta cuestión de las que fui me parece como muy relevante según lo que estuvimos charlando de dejar atrás distintas versiones o incluso dejar atrás una versión que una era una vez que tenía amor y lo perdió y demás y a lo largo de este texto Pizarnik toma distintas otras ahora vamos a ver cómo y a partir de qué recurso pero intenta poder escaparse de lo que es a partir de tomar estas distintas personalidades que siguen encasillándola en la misma desgracia en este comienzo del cual no se puede escapar del cual no tiene ningún tipo de tranquilidad o silencio alguno si incluso ya en el segundo párrafo va a aparecer la otra dice no mi voz obstinada en parecer una voz humana sino la otra que atestigua que no he cesado de morar en el bosque y bueno esto me hacía pensar un poco como en tener una parte de una que quiere como estar bien y otra parte que es como adicta como a esta locura o a esta oscuridad y me hizo pensar no sé si han visto la serie Crazy It's Girlfriend hay un momento de la serie donde ella se tiene que confrontar como con que uno para poder estar mejor tiene que elegir abandonar esta oscuridad entonces como que ella tiene todo un momento donde se reconoce que esta locura fue su única compañera por tanto tiempo que es como qué hago sin esto claro soy esto o sea y qué voy a hacer si no lo soy digamos y justamente bueno el título de esto de extraer la piedra de la locura implica como arrancarse una parte de sí mismo esto de bueno la piedra de la estupidez que tenemos adentro si me la saco que pasa que soy claro sí es lo que a veces nos pasa cuando se presentan distintas oportunidades para estar mejor como el hecho de tomar medicación digamos para sentirse bien y existe este dicho muy tuitero de como bueno no quiero tomar antidepresivos porque seguro pierdo mi sentido del humor y es como no bueno para o sea la idea es que te sientas mejor y bueno y aquello que pierdas va a ser en posa a tener quizá una vida más dichosa sí acá luego también dice me adueñé de mi persona la arranqué del hermoso delirio la anonadé a fin de serenar el terror que alguien tenía que me muriera en su casa eso me pareció tremendo o sea esto de que bueno me mejoro por alguien más que está preocupado porque me voy a morir y es como no me quiero morir en la casa de una amiga vamos a ver que a lo largo de todo este texto tenemos una carga emotiva muy grande con respecto a las cosas que le pasan a este yo lírico las imágenes que presenta también que en algún punto son a veces violentas y también a veces muy angustiantes yo lo leí en una tarde de corrido y después necesité ribotre sí o sea fue como menos mal que después me tenía un cumpleaños y veía a mis amigos pero bueno no me sentaría a leer a las 2 de la mañana Extracción de la Piedra de la Locura porque realmente hay algunas partes que nos resuenan mucho como todo lo que dice de alguna manera es tan impersonal tan mezclado y tan general siempre vamos a encontrar como una cita que nos duela y como que te echas sal en la herida bueno como veníamos diciendo esta cuestión de que ella se imagina como otra y que ya lo menciona al principio del texto a lo largo del resto se va a repetir con un recurso que es muy propio de los textos fantásticos o los textos de terror que es el tema del doble la cuestión del doppelganger que en general tiene que ver con una parte más oscura con respecto a un personaje o a un narrador lo que sea como Mr. Jekyll y Dr. Jekyll quien es quien menos mal que es licencial Jekyll y Hyde ustedes sabrán como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde donde bueno tenemos esta cuestión de un yo partido en dos y uno es malvado y el otro es el que vive la normalidad de los días y bueno a lo largo de este texto Pizarnik va tomando distintos dobles y se va imaginando como personajes se va poniendo distintas máscaras como decíamos en busca de despegarse del yo que está atrapado en esa prisión sin silencio y sin tranquilidad en varios fragmentos se presenta como la otra que dijimos también la línea extraviada la pequeña asesina la pequeña náufraga o la estatua deshabitada de sí misma todas imágenes que tienen que ver con uno de los temas que en mi opinión es el hilo conductor de todo el texto que nuevamente tiene que ver con este vacío con este sentimiento de pérdida de destrucción propia que la atrapa como dijimos la encasilla en un espacio en relación con este encierro hay un momento del texto donde ella dice ¿y qué puedes tú? sales de tu guarida y no entiendes vuelves a ella y ya no importa entender o no vuelves a salir y no entiendes no hay por dónde respirar y tú hablas del soplo de los dioses bueno está esta imagen de la cueva como muy claustrofóbica podemos pensar un poco como en la alegoría de la caverna como esta idea de salir y afuera estar en entendimiento pero esta persona sale y no entiende y vuelve y tampoco entiende y esto que diga que no hay por dónde respirar también la sensación de ahogo y hablar del soplo de los dioses como me hablás de algo que no existe me hablás de algo que no conozco me mencionás algo que me puede ayudar o que supuestamente está ahí para guiarme y yo no lo encuentro o sea por ningún lado estoy encerrada acá y no entiendo y no veo y es muy muy y alguien tiene una figura de un fuego no sé qué está pasando por favor alguien denle un abrazo a esta chica bueno y por otro lado como mencionamos al principio esta técnica surrealista de la escritura automática también se va a reflejar con la recurrencia del tema del onírico de lo nocturno que obviamente nos pareció relevante traerlo como referencia al título del podcast recurre mucho al espacio de la noche como el paisaje en el cual sucede todo lo que está narrando si es que nos puede comunicar algo lo cual por momentos nos obliga a enfrentarnos con imágenes un poco aterradoras o tenebrosas y nos sentimos como lectores desprotegidos ante todas estas visiones o incluso a veces violentas que nos presenta y experimentamos como claustrofobia como bueno tengo que dejar este texto un poquito del lado porque me estoy sintiendo llena de angustia y bueno me voy a tomar un cafecito después cuando salga el sol y tenga un poquito de serotonina en mi día lo sigo no leer a pisarnos de noche y en referencia a esto tenemos una cita para reflejarlo que dice los ausentes soplan y la noche es densa la noche tiene el color de los párpados del muerto toda la noche hago la noche toda la noche escribo palabra por palabra yo escribo la noche obviamente la noche como el momento del día que trae la oscuridad tan profunda tan silenciosa que podemos observar por ejemplo a la madrugada que abrimos la ventana y no hay un alma en relación a la escritura como que ella siempre está creando estos mundos que tienen que ver con lo oscuro con lo terrible con la noche como este momento en el que ocurre lo que se oculta lo secreto entonces me parece como muy impactante como vuelve una y otra vez sobre esta cuestión de que parece que todo lo que sale de su cabeza es oscuridad ¿no? bueno y así llegamos al final de este podcast espero que estemos todos bien que no se hayan suicidado claro espero que que haya llegado al final que no nos demoneticen por decir la palabra muerte tantas veces claro sí sí que no pongan una leyenda de llamar a las líneas de ayuda si es necesario bueno queríamos proponer abrir hilo como hacemos en todos los capítulos porque nos dimos cuenta cuando estábamos investigando para hacer este capítulo del día de hoy que hay algunos escritores sobre los que hay muchísimas cosas dichas y parece que no se puede decir nada más como Borges Cortázar y nos dimos cuenta que sobre Pizarnik es como que hay muchas cosas dichas pero nada de lo que estaba dicho nos conformaba de alguna manera así que queríamos invitarlos a que ustedes nos cuenten qué les pareció para ver qué otras cosas nosotras también quizá pasamos por alto y podríamos haber analizado sobre estos textos o qué otros textos si es que leyeron alguno si es que tienen un favorito quieren traer a colación en los comentarios para que bueno tengamos un intercambio y también preguntarles si esta quizás si ya la habían leído a Pizarnik o si esta es una primera aproximación o si la conocían por el bot de Twitter y qué impresión tenían porque muchas veces pasa como con ciertas poetas argentinas que uno tiene como una idea por ahí también como decíamos por ejemplo la comparación con Storni esto de que se haya suicidado como que después es como que signa todo como cada vez que vas a hablar de Alfonsina Storni es porque se suicidó lo mismo con Pizarnik que bueno murió de sobredosis y es como que tiene estos destinos trágicos que quizás opacan la obra y muchas veces cuando uno va a buscar textos teóricos se ponen como a vincular como la poesía con la vida que está bien obviamente hay relación pero si uno quiere analizar un poema no me digas que se suicida porque eso no me va a decir nada sobre el poema entonces bueno también invitarlos a ustedes a hablar sobre los poemas a generar más contenido sobre esto y centrarnos en la literatura exacto no partir como quizás nos tentó hacer al principio de bueno veníamos hablando de todos estos traumas que ella vivió en la infancia y como quizás esta primera etapa de su poesía estaba muy signada por ello pero bueno obviamente no deja de ser literatura y no deja de tener muchísima riqueza y bueno es simplemente un poco lo que pudimos charlar en la duración que tenemos del podcast y vean el sketch de Kualka en grupo donde hay una referencia muy graciosa a Pizarnik así que bueno nos despedimos por hoy y nos vemos la próxima hasta la próxima de Kualka de Kualka